Música Música Ya no quiero más nuevamente Aos rastacitos en que se pegue a tus niños Se aplica la raya en caliente Vamos a escribir Los papeles Están los perros agradecidos también Diferentes niveles Que te morías De mamá cambia Tu mujer me tome en un segundo La única se merece, no sabes que tú eres Eres la única mujer en este mundo Y no lo más que tu cosa es la vida De todas las sorpresas Sé que soy directo, pero la verdad No me interesa ¡Ah! ¡Ay, tú! ¡No copa mucho! ¡Piarlo!